buenas he tenido mis dudas de si colgar este vídeo o no os expliqué que tuve problemas con la grabación sobre todo del audio que me pasó pues me pasó que la grabadora cogió sonido de electricidad ruido de electricidad pasó que el aula donde hice la prueba tenía bastante reverberación y eso lo que provoca es que los detalles de timbre de los dos saxofones queden más disipados por lo tanto es más difícil de escuchar con claridad las diferencias que va a haber entre los dos saxofones que estoy probando lo hago también por el hecho de que creo que soy uno de los privilegiados que ha podido tocar ya con un selmer supreme aunque sólo sea media horita y también porque a la vez he podido tocarlo junto a un serie 3 bañado en oro que eso también creo que va a ser la última vez porque al precio que está no lo voy a tener por lo tanto aquí tenéis una muestra una pequeña muestra y os dejo las opiniones que tuve tocándolo en directo por lo tanto las opiniones son más lo que yo oí y sentí que realmente lo que luego vais a poder oír vosotros espero poder tener una segunda oportunidad con el selmer supreme aquí en el estudio con mi microfonía con mi acústica y me reservo el derecho de que si digo alguna cosa en este vídeo y luego no la digo o digo algo diferente en el próximo vídeo podéis entender que la situación es diferente el orden en que los he tocado han sido siempre el s3 primero y luego el selmer supreme hice una escala cromática unos arpegios y luego la primera frase cortita del concierto de razonoff y luego empecé a improvisar un poco una melodía en todo el registro del instrumento para ver cómo se desenvolvía Clip de razonar Ah 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 No, no, no. No, no. No, no. Serie 3. Suprem. . 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 Y ahora vais a oír también, cambiando el setup de clásico por el de moderno, el Supreme tocando algunas cosas en un estilo más jazzístico. . 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 Bueno, espero poder probarlo con mi Super Action 2. En el apartado clásico creo que habrá similitudes, pero tal y como hemos grabado aquí es difícil tener una certeza de lo que realmente va a sonar o dejar de sonar en un sitio donde ya controlo la acústica y donde tengo ya mi micro y sé cómo suena. A grosso modo, creo que con este saxo Selmer busca lo que perdió durante muchos, muchos años que es la ambivalencia de estilos que puede llegar a abarcar este instrumento. Durante años, desde el Mark VII, que fue bastante fallido, a lo que vino después, el S80, el Serie 2 y el Serie 3 especialmente, Selmer se le criticó que se fuera estrechando su sonido y que se fuera centrando exclusivamente en el ámbito de la música clásica. Aquí creo que han dado con la tecla para poder satisfacer, seguir satisfaciendo a los clásicos con las mejores de afinación. Lo he probado por encima con el afinador, pero la sensación acústica y la sensación de movimiento de labio que estás acostumbrado en un saxo como el Serie 2 que yo tengo, por ejemplo, ves que las modificaciones que tienes que hacer son mínimas respecto a aquellos y que hay algunas notas que te sorprenden que están afinadas. Como os digo, espero poderlo probar en más profundidad, tenerlo algún día y dar ya mi opinión definitiva, pero mi primera impresión es esta. Evidentemente no es un saxo barato, se sitúa en el top de precios. Si dejamos aparte los saxos como por ejemplo el S3 con baño de oro o los saxos que tienen campanas de plata, maciza o tudeles, que estos pueden ser más caros que este, pero el modelo que han hecho, que de momento es exclusivamente este, precio en tienda sobre los 6.100, 6.200. Es un precio elevado, pero si el saxo lo vale, eso lo iremos viendo a medida que se vayan vendiendo y a medida que vaya pasando el tiempo y vayamos viendo cómo se asenta este Supreme en el mercado. Han hecho la lágrima esta del Fa sostenido, la han hecho diferente, ¿veis? Es recta y casi casi en palma con la del Si. Y no ha sido ni una vez ni dos le he dado sin querer. Es una de aquellas cosas que si algún día tenéis este saxo tendréis que acostumbraros porque la disposición es diferente a la de la mayoría de los saxos hasta ahora. Veréis, este de aquí, ¿no veis? Está torcido hacia la derecha, que es como se han hecho las lágrimas estas últimamente en casi todos los modelos. Bien, aparte de lo que habéis oído decirme allí en el aula en directo, solo os puedo añadir que fue empezar a tocar el Selmer Supreme y notar estar cómodo, como si estuviera tocando todavía mi serie 2. En cuanto al sonido en general, en cuanto a cómo se desenvolvía, en cuanto a cómo propagaba el sonido y cómo lo focalizaba. En cuanto a digitación, es muy cómodo. Hice otras pruebas yéndome a los sobreagudos y al pianísimo en el grave, ningún problema. Tampoco me lo dio el Serie 3, la verdad. La sensación de esta afinación mejorada es cierta, es la sensación que tuve, comodísimo, ergonómicamente. Empecé primero tocando el S3 y cuando cambié al Supreme noté ciertamente una diferencia, tanto en volumen como en amplitud. Una de las cosas que me sorprendió es que, como la respuesta en el clásico me recordaba algo a mi serie 2, pensé, pues bueno, al cambiarle la boquilla y hacerlo en plan jazz, pues era la misma, ¿no? El sonido con una boquilla como es la que la probé, la Bandor en S Plus, se mantenía redondo, se mantenía con cuerpo, más que la sensación que tengo cuando toco con el S2. Evidentemente no probé el S3 con la boquilla de jazz porque no tenía tiempo y además porque considero que es un instrumento que está realmente focalizado para música clásica y que poca gente creo que haya pensado en comprarse un Serie 3 bañado en oro para tocar jazz. Siento no haber podido hacer un vídeo mejor, pero era la oportunidad, era o eso o nada y me quedé con eso. Y también me quedé con muchas ganas de tocarlo más y seguir probándolo para así tener ya el concepto clarísimo de qué tipo de saxo es el Selmer Supreme. Un saxo que ha levantado mucha expectación y que es diferente a lo último que habíamos oído de la Selmer. Y eso es todo. Ya no me queda ningún vídeo más del Andorra Sax Fest. Tengo un vídeo pendiente de hace semanas y semanas sobre las Leger American Cat. Tengo que hacer un test. Hasta entonces pues, como siempre, ser felices y hasta la próxima.